Y que importa si la gente habla de mas Ellos no me dan de tragar la boca les voy a callar Si soy alegre, reservado, apasionado a los gallos en Palenque Me la paso, yo no descuido a la sangre de mi sangre Y a mis amigos que siempre estarán conmigo Contra corriente batallado hemos logrado Para llegar hasta donde hoy nos encontramos Al estilo vaquerón vamos y estamos Inconfundible señorón Alberto Melgar el vierno soy Ahí le va compadre Arriba la capital El mundo viejo En el negocio Vieja escuela de mi viejo Al trabajo hay que tratarlo con respeto Un buen cuisquito Y reír de lo sufrido En el ranchito todo pasa tranquilito Mi copa al cielo Para mi madrecita hermosa No se borra su sonrisita preciosa Contra corriente batallado hemos logrado Para llegar hasta donde hoy nos encontramos Al estilo vaquerón vamos y estamos Inconfundible señorón Alberto Melgar el vierno soy Hoy